El día de morada, alejé Que pasa tu hombre, que morirá Que se pierda toda, que se caerá Que va a ser tu pelo, que es lo que quiero Que te acerque a él Que se pierda toda, que se caerá Que pasa tu hombre, que es lo que queremos No te acerques, el mal Y fábricas, pelas de la mujer Que se pierda toda, que se caerá Que se pierda toda, que se caerá Hijo de la luna 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!